que tal que tal mis amigos bienvenidos de nueva cuenta en esta temporada navideña seguimos con nuestros unboxings y esta vez traemos un paquete muy especial nuestro regalo así es mis amigos seguimos en época navideña seguimos celebrando seguimos cuidándonos y el día de hoy nos llegó nuestro regalo navideño de parte de una gran amiga a la que le mando todas las gracias vamos a ver que nos trajo uy 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 de entrada podemos ver que el envoltorio es de doble capa es de doble vista así que nos aburra un buen regalo definitivamente vamos a ver ah como podemos ver el paquete viene muy bien asegurado trae cinta adecida por todos lados y va a ser un poquito difícil arrancarla creo que vamos a necesitar un poquito de ayuda y con la ayuda de nuestro cuchillo vamos a cortar hoy para este unboxing nos trasladamos un poquito de nuestra escenografía típica y nos pasamos a la sala listo por fin llegamos aquí ya está el paquete listo un rodoble de tambores para ver que trae esto viene muy bien empaquetado vamos a ver grate knife uy 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 uh chulada uy 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 mira nada mas uy no 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 perfecto para esta temporada y efectivamente se trata de sandy klaus personaje alegórico a santa de la película del extraño mundo de jack este este santa es complicado y un buen vistazo a su caja sand y claus con el número 805 esta pieza que pertenece a la web de extraño mundo de jack y aquí tenemos ya la pieza este santa claus este sand y claus preocupado el funko viene muy bien realizado la expresión del rostro que tienes perfecta los detalles de los caramelos todo todo viene muy 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 bien identificado y te hace alusión a la película pero la caja no ha terminado tenemos otro funko pop otro regalo que nos llega viene nada más esto el joker y joker en esta fundada en el traje de santa en estado la navideña que sacaron en este año aquí les comparto un poquito más la vista de la caja de este funko y aquí tenemos un poquito más detalle ya la pieza que nada más este santa claus nuestro segundo santa claus estos regalos que nos llegaron nada bueno qué cosa miren los detalles que trae joker su bombita con el moño en la llama de la mecha los detalles del traje de santa y los detalles típicos del joker con su traje morado nada bueno qué pieza y aquí tenemos nuestras dos piezas aquí nuestros dos santa clóset de regalos que nos han llegado y de verdad guau qué regalas son increíbles los dos que les parecen bueno este se trató de un vídeo corto quería compartirles más unboxing de regalos aquí acompañado de mi perro les mandamos un gran saludo y que le estén pasando muy bien hasta la próxima bueno bueno y y ¡Suscríbete!